Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a dar inicio al primer módulo, el desarrollo del lenguaje de 0 a 12 meses. Vamos a comenzar con los más pequeños, y es que... Y lo primero es la gestación. ¿Sabías que el lenguaje comienza a aprenderse durante la gestación? Pues sí, se supone que a las 27 semanas el bebé ya es capaz de escuchar. Ya escucha los sonidos del corazón, escucha la voz también de los que están fuera. Del entorno, acercándose los 3 meses, pues el bebé ahora ríe al ver a sus cuidadores. También está la presencia de gorjeo, esos sonidos culturales que el bebé hace, no cuando está llorando, sino ahora cuando a veces está tratando de comunicar o está en el juego. Muy importante, ahora vas a comenzar a ver que tu bebé comprende palabras.